Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Julia María de León Jason Serrano, María del Carmen Almonte, Mayra Puriet Hermanos Hoy celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario Las lecturas de este día nos exhortan a participar de las riquezas espirituales de la Casa del Padre Esta invitación es basada en el regalo que el Padre nos da haciéndonos hijos libres Poseemos la libertad sobrenatural que Resucitado nos ha merecido Y que nos capacita para llegar al Padre Comportémonos como libres hijos de Dios Pensando, actuando y viviendo según el Evangelio Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante El Señor, el Señor está aquí Derramando su amor sobre mí Y cantemos para Él, entonemos a una voz Y cantemos para Él, entonemos a una voz Abba Padre, venga a tu reino 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con su Espíritu Damos gracias a Dios porque nos permite celebrar en este domingo la Eucaristía Pero para celebrar dignamente tenemos que ponernos el traje de fiesta de la gracia de Dios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Oremos, Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Según el texto del Eclesiástico, que escucharemos a continuación, cada uno de nosotros es libre y debe tomar sus decisiones en la vida. Pero la verdadera prudencia es seguir la voluntad del Señor. Escuchemos. Lectura del Libro del Eclesiástico Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti están puestos fuego y agua. Echa mano a lo que quieras. Delante del hombre está muerte y vida. Le darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor. Es grande su poder y todo lo ve. Los ojos de Dios ven las acciones. Él conoce todas las obras del hombre. No mandó pecar al hombre, ni dejar impunes a los mentirosos. Palabra de Dios. Y a la palabra de Dios. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable, camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. San Pablo, en su Carta a los Cristianos de Corinto, nos habla del tema de la sabiduría divina. Escuchemos. Lectura de la primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa y escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El pasaje de hoy reúne una serie de enseñanzas de Jesús sobre la relación de los cristianos con el Antiguo Testamento. Jesús ha venido a llevar a la ley a su plenitud. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Canta al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Se los aseguro, si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces, vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado, el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio. Y el que se case con la divorciada, comete adulterio. ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor? Pues yo les digo, que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios. Ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A ustedes les basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno que nos encontramos en esta ocasión en torno a la Mesa de la Palabra y la Mesa Eucarística. En este domingo que Dios nos da esta hermosa oportunidad de encontrarnos. La Palabra de Dios, como siempre, es sumamente clara. Tan clara que pone delante la decisión. Todos nosotros tenemos delante el bien y el mal. La luz y la sombra. Seguir a Dios o no seguirlo. Y todo es una decisión firme. Por eso al final del Evangelio, esas decisiones tienen que ser contundentes, no pueden ser tibias. Si es sí, es sí. Y si es no, es no. No es que a veces, vamos a ver, estoy pensando que sí, pero vamos a ver, vamos a ver. Señor, yo te voy a seguir, pero dame hasta la tarde. Si es sí, si vamos a seguir al Señor, vamos a seguir al Señor. Y si vamos a tomar otra decisión, pues la tomamos. Pero el Señor, la gente tibia, pues no le va bien. Por tanto, todo es una decisión firme ante la propuesta que Dios nos hace. Y Él ha venido a dar plenitud y cumplimiento a la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Y se lo dice claro a los judíos, no piensen que yo he venido a quitar eso. No, a darle cumplimiento. Yo he venido a darle cumplimiento. Y empieza a comparar. ¿Escucharon que se dijo tal cosa? Yo les digo. Y así va completando esos mandamientos, ese mandato del Señor en el Antiguo Testamento. Porque seguir a Jesús va más allá que lo que seguían en el Antiguo Testamento. El camino del Señor es más exigente. Por eso nos parece hasta radical. Si el ojo te hace pecar, sácatelo. Si la mano te hace pecar, córtatela. O el pie. Imagínense si nosotros todas las cosas que nos hacen pecar, nos las fuéramos cortando. No nos quedan ni los cabellos. Porque al final hemos pecado con creces. Pero esto es una manera del Señor hablarnos para que utilicemos la estrategia que han utilizado siempre los santos. Quitar de su vida todo aquello que le hace pecar, le hace caer. Usted tiene problemas con la bebida. Pues aléjese del colmadón. Usted tiene dificultad con los juegos de azar. Pues sálgase de esa banca. Si usted tiene dificultad con la señora del vecino que usted le está echando el ojo, aléjese. Si usted no puede estar sin comprar, comprar esos compradores compulsivos que llegan a una tienda y no salieron a comprar nada y llegan con los fundones allá. Porque en el camino todo lo que encontraron lo compraron. Usted es un comprador compulsivo. No se puede. Bueno, vaya a esa plaza. Aléjese. Quiere decir que usted tiene que ir quitando todo aquello resbaladizo que le hace caer. Eso es cortar. Eso es ir poniendo cada cosa en orden. Por eso es tan importante que nosotros revisemos ahora. Y a mí, ¿qué es lo que me hace caer? A mí, ¿qué es lo que me está apartando de Dios? ¿Cuál es mi problema con mi crecimiento espiritual? ¿Por qué no avanzo? Cuando estábamos pequeños, nos comparábamos con los otros que iban creciendo un poquito más. Y pensaba que uno estaba pasmado, que no crecía. Algunos nos quedábamos un poco chiquitos. Espiritualmente también nos vamos quedando pequeños. Y ahí entonces hay que analizar, ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué no avanzo? ¿Qué es lo que me está a mí impidiendo que yo pueda crecer espiritualmente? ¿Qué es lo que no me permite obedecerle a Dios y hacer las cosas como Dios quiere? Y cuando yo descubra eso, entonces retomamos la primera lectura. Una decisión firme. Una decisión contundente de seguir al Señor. Y para ello tenemos que seguir lo que nos dice el apóstol, pedir la sabiduría. Porque la sabiduría nos enseña conocer cuál es la voluntad de Dios y hacerla. ¿Estamos claros lo que Dios quiere de nosotros? Tomar la firme decisión de hacer su voluntad. Por eso, hermanos y hermanas, vamos a hacer un esfuerzo para que esta palabra en nosotros no nos resbale. Para que esta palabra no pase de largo frente a nosotros, sino que pase algo. Al escuchar esta palabra, pase algo con nosotros. Nos remueva, nos ponga en sintonía con lo que Dios quiere. Que, hermanos y hermanas, el que sigue al Señor tiene que ponerse las pilas. No puede estar pasivo, no puede estar blandengue, dejándose destruir por cualquier tentación. Tiene que estar firme y buscar en sabiduría la gracia y la fortaleza en el Señor. Quiera Dios que en este domingo y siempre, la palabra del Señor nos transforme y nos haga crecer espiritualmente. Que así sea. Ponemos de pie y vamos a renovar esa fe que el Señor nos ha regalado. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios es Dios, luz es luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Dios es Dios, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Dios es Dios, que por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce Pilar. Cadeció y fue sepultado y restó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para ausgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En esta fe que hemos profesado, dirijamos nuestra oración al Padre que siempre escucha nuestras necesidades. Para que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a renunciar a los ídolos que el nuevo paganismo ha construido bajo forma de despilparro, avaricia y desprecio del prójimo, roguemos al Señor. Le rogamos, oye. Para que todas las clases sociales construyan juntas una sociedad nueva, abierta a la participación y a la fraternidad universal, roguemos al Señor, roguemos al Señor. Le rogamos, oye. Para que en un mundo siempre más sumergido en lo relativo, la comunidad cristiana sostenga con coherencia los valores absolutos del Espíritu, roguemos al Señor. Le rogamos, oye. Para que se refuerce el vínculo de comunión entre todos los miembros de la Iglesia y así el pueblo de la nueva alianza sea signo de reconciliación para toda la humanidad, roguemos al Señor. Le rogamos, oye. Por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, para que el Señor suscite muchas y santas vocaciones, roguemos al Señor. Le rogamos, oye. Escucha, Padre bueno, estas peticiones que te presentamos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón. Dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. Renuévame, límpiame y sálvame. Toma mi vida, ponla en tu corazón. Toma mi vida, ponla en tu corazón. Dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. Renuévame. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso y a su nombre. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida. Porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida a la escucha de la palabra, en la comunión del pan único partido, celebra el memorial del Señor resucitado. Mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esa gozosa esperanza unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz. y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti que a los bendecidos de la justicia. Jesucristo resucitado, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y programamos tu resurrección. Feliz de Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, la Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación que nos hiciera el Salvador, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágrase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Téngase en cuenta nuestros fallos, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos, dense en el abrazo de la paz. Dame tu mano, hermano, manos amigas. Dame tu mano, hermano, manos amigas. Y en un caluroso abrazo, Dios te bendiga. Y en un caluroso abrazo, Dios te bendiga. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Jesucristo, el que nos da la paz. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy un interés en casa, pero una palabra que no bastará para la semana. Señor, no soy un interés en casa. Cuando escuches la voz del Señor, que está llamando a tu corazón, No te resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque él está a la puerta esperando. A que le abras tu corazón, para entrar y morar junto a ti toda la vida. Cuando escuches la voz del Señor, que está llamando a tu corazón, Entra Jesús. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, es para ti. Y entre tus brazos, quiero saber, cuánto me amas. Oremos, alimentados con el manjar del cielo, te pedimos Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Todos ustedes, el equipo SWAT, que viene siempre a esta misa. Y todos nuestros hermanos y hermanas, todas las familias que nos siguen a través de Televida. Y queremos decirles que comenzamos esta experiencia y hacemos ahora la invitación para que ustedes nos escriban, nos llamen y nos digan qué cosas podemos poner en esta emisora, en esta estación de televisión. Que nos digan qué programas les gustaría que tenga un poco de fortalecimiento, qué programas nuevos usted se puede inventar, en fin, cuántas cosas puede usted aportar que ha sido fiel a esta estación de televisión Televida. Así que el reto está y queremos contar con todos ustedes, tanto los que habitualmente nos sintonizan, como aquellos que ahora empiezan a ver el canal a través de un plan básico de Claro y otras compañías de cable y estaciones. De modo que le damos la bienvenida a Televida y gracias por darnos ustedes la bienvenida a su casa y a sus corazones. Será un equipo aquí en el servicio cotidiano, como Diácono Juan González y Canó y otro equipo, Raisa, y todo un equipo y toda esta familia de Televida. De modo que pedimos a Dios que nos acompañe en esta tarea y vamos hacia adelante. Y dentro de un tiempo los televisores no van a tener más botones, nada más que el 41. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber. ¿Quién es Jesús? Todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber ¿Quién es Jesús?